Bien, ¿reconoces a alguno de estos hombres? Me estaba escondiendo en el baño, así que no vi su rostro, pero lo escuché y estaba cantando con la música del bar. ¿Sabes cuál canción era? Creo que era I Want It That Way. Las Strict Boys, los conozco. Ok. Número uno, ¿podrías cantar el comienzo de I Want It That Way? ¿En serio? Bien. You are my fire. Número dos, continúa. The one this time, yeah. Número tres. Believe when I say. Número cuatro. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Número cinco. I never wanna hear you say. I want it that way. Adrenalina. ¿Qué adrenalina? Fue el número cinco. El cinco mató a mi hermano. Oh, por Dios, se me olvidó esa parte. Bruto.